El municipio de Irapuato busca el acercamiento con los responsables de restaurantes y hoteles para establecer trabajo coordinado y prevenir ataques como el ocurrido el martes por la noche en el que murieron cinco personas. Dos hombres que portaban armas largas ingresaron al bar La Parranda, ubicado en Prolongación Guerrero, considerada como zona restaurantera, y dispararon contra un grupo de comensales. En el sitio fallecieron tres personas, dos hombres y una mujer. Mientras que tres personas lesionadas fueron trasladadas al hospital, donde posteriormente murieron dos mujeres más. Entre las víctimas se encuentra una mesera del bar. Lamentablemente el día de ayer se da estas circunstancias, salvo lo de la cachimba de hace un mes, pero el día de ayer fue una situación más delicada porque incluso fue en un lugar público donde hay civiles, donde hubo daño colateral. Lamentablemente esta gente no se detiene ante nada. Tendremos nosotros que seguir insistiendo en el tema y hacer lo que nos toca. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las víctimas que eran cinco ingresaron alrededor de las siete de la noche. Viajaban en un vehículo BMW sin placas de circulación y un camaro con placas sobrepuestas. Llevaban tres horas conviviendo en el sitio cuando irrumpieron dos hombres armados que dispararon directamente contra ellos. El bar se encontraba solo con empleados y este grupo de comensales. Si no vamos a reforzar, no hemos tenido este tipo de situaciones, sin embargo vamos a reforzar no solamente esta zona, vamos a reforzar algunas otras zonas en cuestión de restaurante como medida de prevención y también tenemos el acercamiento con los restauranteros, con los hoteleros, sobre todo para la información. Antes se generaba mucha información acerca de quién llegaba a un hotel, de quién, cómo se movían en un restaurante, etc. Se ha perdido durante tiempo, se perdió ese tipo de información, vamos a ir recobrando ese tipo de información. Posteriormente las víctimas fueron identificadas como Moisés Saldaco Cárdenas de 35 años de edad, familiar de la exdelegada de Cedesol, Claudia Navarrete. René Isidoro Ruiz Bocanegra de 28 años y su hermana Erika Paola de 33 años. Ema Noemí Guerrero Cisneros de 20 años y la mesera Lucero de 18 años de edad. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés.